Gran Hermano, sanciona por romper el reglamento Juliana, quien reingresó ayer a la casa, fue sancionada por haber violado el reglamento de Gran Hermano 2022 en varias ocasiones Durante las primeras 24 horas de su regreso tras ganar el repechaje, la oriunda de Venado Tuerto Santa Fe, reveló mucha información del exterior de la casa en charlas con su novio Maxi, así como también con Nacho, Julieta y Camila La decisión que tomó Gran Hermano, quien la envió en un sobre rojo, fue darle tres sanciones juntas a la participante Santiago del Moro leyó el comunicado que aclaraba las sanciones Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder Queda directamente en placa y no podrá nominar, informó el conductor Inauguramos el sobre rojo, indicó Santiago del Moro en la introducción del programa y agregó Rojo porque se han roto reglas que son muy delicadas para la casa y va a haber sanción porque pasó anoche algo grave Se le aclaró que nunca debe llevar cosas de la fuera adentro antes de leer el comunicado La primera falta que se registró, ocurrió cuando la Santa Fecina saludó a Nacho y le dijo que Mora lo ama y lo extraña Y la segunda tuvo lugar cuando habló con Maxi y Camila sobre la nominación espontánea de Cotia, Julieta y Daniela También mencionó cómo es la transmisión de 24 horas en Pluto Televisión y de cuánto los muestran al aire cuando se duchan Juliana también le dijo a su novio que no se da una idea de lo que hizo por él estando afuera de la casa Asegurándole que intentó gritar y enviarle mensajes Miraba a Pluto para ver tu reacción Explicó Lo que más enojó al público, fue que Juliana le dijo a Maxi que a Cotia le anularon sus votos para el repechaje Y que Gran Hermano le prohibió que pueda decir a quién iba a elegir Cabe recordar que el domingo de Navidad no habrá gala de eliminación Y el lunes Los dos ex participantes más votados por el público en el repechaje regresarán a la casa